No importa cuando te decidas a llamar Te estaré esperando como espera un exiliado en la frontera regresar No importa cómo te decidas a venir Tienes la puerta abierta cuando quieras para venir a mí No importa donde, donde quiera que estés Puedo hacer lo imposible en este mundo insensible por volverte a ver Te lo digo de veras, me puedes creer No me dejes fuera de ese círculo que trazas cuando empiezas a caer No importa nada que venga la fortuna otra vez A soplarnos en la cara yo sigo donde estaba y no me pienso mover No te preocupe aquello que ya has podido hacer mal Es algo tan pequeño como un barco sin dueño en el fondo del mar Te lo digo de veras, me puedes creer No me dejes fuera de ese círculo que trazas cuando empiezas a caer No me dejes fuera de ese círculo que trazas cuando empiezas a caer No me dejes fuera de ese círculo que trazas cuando empiezas a caer No me dejes fuera de ese círculo que trazas cuando empiezas a caer Gracias por ver el video.